Te voy a dejarte, te dejaré Y por favor no me clore Tu nombre no llora Y no pides perdón Y no pides perdón Y será culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste tu que latimó mi corazón Me hizo llorar Y me arreglaste solo, solo y sin salida Te dejo a dudar Cuando me llores Aunque un hombre no llora Te dejo a dudar Te dejo a dudar Cuando me parezca y hasta afuera Aunque un hombre no llora Y te dejo a dudar Y te dejo a dudar Voy a dejarte Voy a dejarte Voy a dejarte Te dejaré Y por favor no me clore Cuando un hombre no llora Y no pides perdón 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 Cuando me colore Porque un hombre no llora Me demora La paleta y el soltera Porque un hombre no llora La paleta y el soltera La paleta y el soltera Porque un hombre no llora La paleta y el soltera Porque un hombre no llora La paleta y el soltera Porque un hombre no llora Que un hombre no llora La paleta y el soltera Porque un hombre no llora La paleta y el soltera 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 La paleta y el soltera